La pregunta sería, ¿cómo puede ser que 5 detenidos en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Bower, el MX-1, puedan organizar una fiestita donde había merca, como se dice habitualmente, o droga, y estén armados con armas blancas y puedan filmarse con su teléfono celular adentro de la cárcel, adentro del pabellón, adentro de la celda, y luego hasta mandar esas imágenes por internet? Nunca había un video así, de una cárcel, he visto videos de robos, asaltos, de todo tipo, pero que un filmación así dentro de una cárcel, no, jamás. El video llegó a manos del reconocido periodista de La Voz del Interior hace 15 días. Inmediatamente lo puso a disposición del fiscal general, quien lo derivó a uno de los fiscales antidrogas, que ya investiga el episodio. Esta mañana tomó estado público y provocó repercusiones en todo el ámbito político. En las imágenes se constata una suma de irregularidades dentro de la cárcel de Bower, nada menos que en el pabellón donde se alojan los delincuentes más peligrosos. Video, celular, internet, no sé, droga, arma, y una celda abierta donde hay cinco. O sea, demasiadas cosas juntas, ¿no? O sea, es uno de los pabellones del módulo MX-1 que es de máxima seguridad. ¿Y qué implica eso? Tener una navaja, importante como esa que se ve en el video, es que esa persona puede tomar todo el pabellón porque los guardias internamente están desarmados. O sea que puede haber un motín y una explosión en cualquier momento. Hace un año el legislador Roberto Virri denunció a la justicia una situación similar en la cárcel de Río Cuarto. Se denunciaba que había consumo de estupefacientes dentro de la unidad penitenciaria y una suerte de comercialización de tráfico de drogas en la cárcel de Río Cuarto. A esta altura de los acontecimientos, espero que el director de ese establecimiento y el jefe del servicio den un paso al costado y estamos ingresando un pedido de interpelación al ministerio para que venga a dar explicaciones a la legislatura y fundamentalmente a ver qué le podemos transmitir a la sociedad. Mientras Virri pide la denuncia de funcionarios y la interpelación del ministro de Seguridad, el legislador García Lorrio advirtió que ya en el complejo Esperanza el 95% de los menores detenidos consumen drogas. Sostiene que paradójicamente por esas drogas las cárceles no estallan. Yo muchas veces he dicho si realmente les interesa frenar el ingreso de drogas en las cárceles por lo menos tengan la delicadeza de poner el perro antidroga en la puerta de las cárceles por lo menos un mínimo gesto de actitud. Pero creo que si no hacen eso las cárceles les explotan. ¿Qué sería, digamos, si hay un control estricto provocarían más problemas? No, yo que digo que usted a personas que son adictas y usted no las trata, no hay forma de que no se droguen porque van a explotar las cárceles. El sistema penitenciario de Córdoba es un colador. Esto ya lo venimos denunciando. Yo hace un año y medio ya pedí la citación de la ministra de Justicia acá porque se demostró en aquella oportunidad también que se ingresa un revólver operativo y en condiciones de usarse en un pabellón como si nada. Es Vox Populi. He escuchado hoy declaraciones de funcionarios que de alguna manera los justifican y he extraído de los pelos. Las cárceles están funcionando como escuelas de delito. Ahí no se rehabilita a las personas. Aparte de todos los problemas que hay de la población carcelaria. El jefe del servicio penitenciario reaccionó con sorpresa cuando vio este video a través de la investigación periodística del diario La Voz del Interior. Admitió que ellos ya estaban detrás de esta situación, pero que lo iban haciendo a través de los canales de la justicia. que después que se conoció el video, identificaron por lo menos a algunos de los responsables de donde estaban los pabellones, en donde se hizo esa filmación. Dicen que es difícil evitar el ingreso de droga a la cárcel porque hablan de miles y miles de visitas que se realizan a lo largo de un año, más allá de las requisas. No descartó de manera categórica que sean los propios guardiacárceles los que a veces también hacen la vista gorda o participan directamente de la venta de droga en los pabellones. Pero en este punto hacen más hincapié en lo que son las visitas, como las principales fuentes de ingreso o proveedores de droga en estos lugares. Esto no nos toma de sorpresa a nosotros porque esta es una investigación que veníamos realizando desde el 30 de marzo en la cárcel de Bauer. Esos internos han sido sancionados y han sido mandados a los distintos tribunales que ellos corresponden las sanciones y las demás. ¿Cuántas son esas personas? Son cinco. Nosotros no descartamos nada. Tampoco podemos decir que todo el personal de la institución es leal a la institución. Hay personas que se venden, que se compran, todos sabemos el flagelo que es el narcotráfico y hasta dónde puede llegar y no. ¿Es habitual que ingresen este tipo de elementos a las cárceles? Es habitual. Y bueno, que es algo que hay que investigar y hay que erradicar. Hay que ver qué es lo que está fallando ahí. Los controles, cómo ingresa esa droga, cómo ingresaron a esa punta, cómo ingresan esas armas blancas. ¿Hay complicidad? Yo creería que puede haber complicidad. Ahora, cuando habla de complicidad, ¿a quién se refiere? ¿Quién cree que pueden ser los cómplices? No, no sé, no sé. Tendrá que decidir la justicia. Hay mucha gente acá, cómplices. ¿Sorprende este video? Sí, me sorprende porque la verdad que hace mucho tiempo que no veíamos este tipo de situaciones, menos en una cárcel, ¿no? Sí sabemos de que desde las cárceles los delincuentes tienen la posibilidad de hacer estas llamadas de los acuerdos virtuales. Eso lo estamos trabajando. Yo creo que es sorpresivo ver la forma como había varias personas drogando O.C., si es que es droga, creo que sí, en la cárcel. De todas formas, bueno, estamos investigando a través del fiscal la responsabilidad no solo de estas personas que tenían la droga, un arma blanca y un teléfono celular, sino también la cadena de responsabilidades que puede surgir a partir de cómo llegaron esos elementos a estas personas. Sin duda que es un hecho preocupante, pero bueno, en lo que hace a este hecho y las derivaciones que pueda tener, estamos trabajando a través del fiscal de la instrucción. ¿Ya hay algún tipo de carácter para la investigación? Bueno, el fiscal todavía no ha precisado imputaciones, pero creo que en las próximas horas, los próximos días va a haber, sí. La crisis de la industria automotriz, la UOM, denuncia 35 despidos en la empresa Montitz. Nosotros decimos que son despidos encubiertos, pero ha hecho acuerdo con 35 trabajadores. Si bien la empresa manifiesta que son 35 trabajadores que estaban en condiciones de contratos eventuales, nosotros seguimos manteniendo que no hay eventualidad en distintas empresas, como no hay eventualidad prácticamente en ninguna empresa metalúrrica, dado que las características de las mismas son de trabajo normal y habitual. Para la Unión Obrera Metalúrgica, se trata de despidos encubiertos. Estos acuerdos individuales se hicieron fuera del procedimiento preventivo de crisis que Montitz tiene abierto en el Ministerio de Trabajo de la provincia. Si bien se han ido con la indemnización completa del 245, que es el 100% de sus saberes, no deja de ser para nosotros una preocupación porque normalmente se...